¿Cuál es nuestro equipo? Deciros un poquito cuál es nuestro equipo. Somos un grupo de cuatro otorrinos que nos hemos juntado. Ya llevamos unos años de evolución y vemos la consulta, digamos, de una forma, un poco cada médico ve a los pacientes de forma general, pero luego cada uno de nosotros tiene una hiperespecialización. Os voy a comentar un poquito el doctor Rey, que se encarga de los temas de patología vestibular, es decir, la parte que se encarga del equilibrio y del vértigo. Es una persona que es un experto a nivel nacional e incluso internacional reconocido. Tenemos la suerte de contar con el equipo. También de nuestra compañera, la doctora Paula Casayas. Son las nuevas generaciones, son jóvenes. Y una experta rinóloga con un amplio manejo en patologías complejas de cirugía endoscópica que hacemos hoy día para el manejo de las patologías, por ejemplo, de los senos paranasales. Y incluso la base del cráneo, es decir, tiene una amplia experiencia a pesar de su juventud. Mi compañero, el doctor Urruti Cochea, que es fundamentalmente el que ve más niños y el que, bueno, pues digamos que tiene una, tenemos una amplia experiencia con la patología de los niños. El doctor Urruti Cochea lleva a cabo, bueno, pues nuevas técnicas, nuevas tecnologías para la mejora de los niños. Y yo soy la persona que se encarga en este momento de también la parte rinológica. Yo hago mucha patología de lo que es rinoseptoplastia, que es una cirugía para que nuestros pacientes respiren mejor y su aspecto externo de la nariz sea más adecuado, más armonioso. También hago mucha cirugía de oído externo. Tenemos muchos pacientes surfistas porque en nuestra área es un deporte común y hacemos mucha patología. Que suelen tener los pacientes, los surfistas, que básicamente es como que le crece hueso dentro del oído. Hacemos mucho también. Estoy haciendo mucha cirugía del oído medio desde hace años. Y también me encargo de las personas mayores. Las personas mayores necesitan una especial atención. Nosotros en nuestro equipo, digamos que tenemos la suerte de poder dedicarles tiempo a las patologías de los mayores. Los mayores, por su evolución fisiológica, pierden audición, pierden equilibrio, pierden también el sentido del gusto, del olfato. Tienen patologías frecuentes como la rinitis o patologías de la voz, la voz del anciano. También patologías devolutorias. Nosotros tratamos con tiempo a nuestros pacientes mayores. Nos gusta estar con ellos y les dedicamos tiempo y cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!